Hoy, en Clubes del Mundo, viajamos a la ciudad australiana de Brisbane del estado de Queensland, en la costa este del país, para hablaros del Brisbane Road. El club compite en la Ligue, máximo campeonato profesional de Australia. El Brisbane Road juega sus partidos como local en el Lang Park, conocido por razones de patrocinio como Suncorp Stadium. Además de albergar partidos de fútbol, a veces funciona campo de rugby. Dispone de capacidad para 52.500 personas. Tras el anuncio de la creación de un nuevo campeonato de liga en Australia, conocido como a Ligue, varios empresarios de la ciudad de Brisbane decidieron impulsar la candidatura de un equipo que disputara la máxima competición. El consorcio que encabezaba la propuesta se llamaba Queensland Laean Soccer Club, nombre inspirado en un club que jugó en la National Soccer League desde 1977 hasta 1988. En marzo de 2005, la empresa fue una de las ocho elegidas para dirigir una franquicia en la nueva liga. Acaba de nacer el Brisbane Road. Inicialmente el equipo se llamó Queensland Road, y con ese nombre jugó las primeras cuatro temporadas de la liga. Tras realizar un papel mediocre en sus dos primeras temporadas, con un sexto y quinto puesto, el Road supo reforzarse contratando a jugadores como Craig Moore del Lucas All United y Danny Tieto del Leicester City entre otros, con los que aspirar a cuotas más altas. En la temporada 2007-08 terminó cuarto y llegó a la final preliminar por el título, para caer ante los eventuales vencedores Lucas Allheads. En 2009 terminó tercero, corriendo la misma suerte en la fase final. Finalmente lograron ganarla a Ligue en 2011 y 2012. Dos años más tarde, ganaron su tercera liga, convirtiéndose en tricampeón de la liga australiana. La clasificación histórica está momentáneamente liderada por el Brisbane Road o AR, muy de cerca le sigue el Melbourne Victory. El Brisbane Road es uno de los siete equipos que hasta la fecha han disputado todas las temporadas en la Ligue. El 26 de noviembre de 2011 el club celebraba el récord de estar 36 partidos sin batido. El uniforme del Brisbane en las primeras temporadas era una camiseta naranja y pantalones azules, en homenaje a los orígenes holandeses de Queensland, aunque el Brisbane Road no tiene ningún vínculo étnico. Brisbane Road mantiene señas de identidad de la antigua franquicia, como el León en el escudo. Hasta 2017, en sus cuatro participaciones en la Echan Champions League, nunca ha podido pasar de la fase de grupos. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.